What's up, Pam! Welcome back to another vlog, aquí con nosotros. Les quiero enseñar que vacío se mira allá, por qué, por qué. Estoy un poquito triste porque, pues ya, todas las decoraciones de otoño ya las guardé, tristemente. Por otra parte, estoy contenta porque ya vienen las decoraciones de Navidad, de Diciembre, y aunque todavía no tengo nada comprado, ahorita vamos a ir a la tienda, ustedes van a acompañar para comprar decoraciones. Todavía no vamos a comprar lo de afuera, lo que son las luces y los arreglos que queremos poner, porque para eso tengo que ir con Aldo, porque creo que ya es como que más decisión de los dos, qué es lo que queremos afuera, qué no. Y sí, y más aquí adentro es como que Aldo me deja a mí, pues, decorar como yo quiera, ¿verdad? Pero sí, aquí también, en lo que es la barra de la cocina, tenía bastantes decoraciones de otoño, ya no están. Acá en el couch, en el sillón, en la sala, también teníamos almohadas de otoño y ya no tenemos, así que ya, pues, se guardó todo. Pero lo más chido es de que lo guardé ayer, entonces dije ya, porque es que me estaba como que presionando que las decoraciones de Diciembre, que se la vamos a poner en primero de Diciembre y la vamos a quitar primero el 6 de Enero y ya, pues, va a durar como un mes nada más. Así que entonces dije, pues, guardamos las decoraciones de otoño ayer y hoy vamos a ir a comprar poquitos. No quiero comprar todo así como, pues, voy a ver más o menos qué es lo que encuentro, porque así como que en realidad de que yo ya fui estos días a la tienda y más o menos miré, no. No tengo ni idea de qué es lo que voy a encontrar. Lo que sí queremos es que queremos hacerlo como un White Christmas. Más blanco porque la ruleta de Navidad va a ser blanco, bueno, verde con blanco. Quiero empezar en las tiendas de aquí cerquitas, que es como en Rose, a lo mejor vamos a Walmart y también en Big Lowe's. Y pues a lo mejor terminamos yendo al Family Dollar también a ver qué encontramos, pero sí. Let's do this, vámonos. Ok, so, ya pasé a Big Lowe's y compré dos cositas porque la neta, la neta, no había cosas como de White Christmas. Así que, cabina mi hermana, me viene acompañando y me dijo que vinieramos a Hobby Lobby y yo no pensé que viera haber tantas, tantas, tantas decoraciones. O sea, hay un chorro normal. Miren esa gotita rosita que dice Princess y eso dice The Boss. Pero no, no la vamos a llevar. ¿Se nos lo llevamos para Aldo o no? Tienen demasiados ornaments, bien cute, miren la cámara. El carrito de policía. Este para mi amor. Oh my God, de pintura. No hay nada como de make up, no, este es de acuarelas. Oh, este es de la ticha. Ah, está bonita. Oh, esta cámara rosita está bien bonita. Ahorita, esto es lo que llevamos aquí en los carritos, los dos carritos, pero vamos a hacer una... ¿Cómo se llama? De apuración. Vamos a sacar lo que en realidad no necesitamos. Ya por fin llegué a la casa y acabo de bajar todas las bolsas con las decoraciones, pero la neta, la neta, como que sí quiero empezar a decorar y como que quiero take a break. Porque uno, la neta, cuando uno va y hace shopping, o bueno, al menos yo, te estresas lo que vas a comprar y luego yo termino como con un dolor de cabeza. Así que entonces llegué a la casa y yo creo que voy a empezar a decorar, pero más al ratito. A lo mejor en la noche vamos a Walmart a ver si encontramos el arbolito de Navidad porque lo íbamos a encargar en Amazon, pero miramos los reviews de las personas que decían, pues, sus reviews del arbolito y decían que, pues, no eran tan buenos. Entonces, creo que vamos a ir a Walmart o a ver a qué tienda. Vamos, hace un ratito que fui a Hobby Lobby. Había demasiados bonitos, pero no había ninguno así como que... No me enfoqué mucho en los arbolitos, me enfoqué más como que en la decoración, pero sí, entonces... Ay, oh my god, ¿y saben qué? Creo que se me olvidó comprar algo muy importante, que es para adornar aquí las escaleras, bueno, no las escaleras, sino como los barandales de las escaleras, como quiero poner algo enredado ahí, no sé si me entienden. Y como ya les dije hace un ratito, lo que sí queríamos, bueno, yo me enfoqué en buscar cosas blancas porque queríamos como que hacer como el team que fuera de White Christmas. Además, el arbolito va a ser verde como con nieve, como ya les dije, nieve como... no sé si me entiendan. Ya van a saber cuál arbolito agarramos, bueno, eso es lo que tenemos en mente. También en principio queríamos agarrar uno natural, pues, para el olor, porque nunca hemos tenido uno natural. Eso, queríamos esta vez que fuera diferente, pero dijimos, no, porque pues va a tener mucha basura y cuando lo amiguitamos y bla, 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 así que dijimos, pues, uno artificial, sirve que lo guardamos para el próximo año. Hazlo como siempre, queríamos llevar lo más grande, el Santa Claus Granotote. Ahorita andamos aquí en un Walmart porque venimos a ver los arbolitos y la verdad es que creo que no nos ha gustado ninguno, pero nos queremos llevar el Santa Claus que sube y baja. ¡Súper cute! ¿Este blanco? Ahí está. Este, el snowman, pero no me convence mucho. Hay uno que nos gustó mucho que es este, pero está súper, súper, súper altísimo, demasiado alto, miren, no cabría en nuestro techo. Y luego hay otro que está más acá abajito de este, que es ese de ahí, ese de ahí, y ese no sabemos tampoco si va a caber, este es de ¿cuántos pies? Creo que es de nueve y creo que no cabría. Hora de ponernos manos a la obra porque son como las diez, oh my God, son las once de la noche ya, pero ya me escuse las manos por empezar, pues, acomodar las cositas. Y ahorita lo que tengo aquí son las almohadas decorativas que las voy a poner en el sillón de la sala, en el sectional y compré de dos lugares, del Hobby Lobby. Five and Below, ¿cómo se llama? Five and Below o Five Below, something like that. Sí, y me costaron literal cinco dólares. Son estas, son sencillitas, están un poquito más chiquitas que las de Hobby Lobby y pues de atrás tiene decoración navideña. Las de Hobby Lobby sí están grandes y sí están como que más decorativas de navidad, pero sí, vamos a ver cómo queda el sillón con las almohadas. Vamos a ver cómo va, veis. No sé, pues acá de este lado. Ya, o acá no va a haber nada, ¿verdad? ¡Miren qué bonito! Y como dijimos que nuestro team iba a hacer, pues, White Christmas, decidí comprar esto para la puerta. Ok, ya sé, está como que muy simple, pero a mí me gusta, la verdad. Me gustó pues porque yo andaba buscando algo blanco y luego, yo siempre tenía la curiosidad de cómo es que se colgaban en la puerta, tal, como si clavaban un clavo o algo así, pero hay unas cositas que van aquí en la puerta, caben muy bien y pues ahí se colgan. So, ya tenemos la puerta lista y déjenme les enseño cómo quedaron los cojines, el último acá en el sillón. No se mira muy, muy blanco, pero me gusta. Esta rojita con blanco tradicional de Christmas, que dice Merry Christmas. Esta que dice Cozy, la puedes voltear y tiene estos cuadritos grises con blanco. Esta me gustó mucho, es de tela como de manta y dice también Merry Christmas. ¡Y esta es mi favorita! ¡Miren! La nariz de zanahoria, nada más que déjenme le quito el precio también. Igual que la de Cozy, nada más que en vez de que diga Cozy, pues la dejé en el cuadrito gris y blanco. Y esta también me encantó. Y acá en estos sillones del lado puse esa que dice Oh Dear, así, pero la puse del lado volteado y esta sí la puse del lado del Dear. Ok, compré esto con la intención de ponerlo aquí, pero no sé cómo pegarlo. Estoy como que indecisa porque como que sí se acomoda, pero no se queda en su lugar, ¿se me entienden? Quiero como que extenderlo de esa orilla a esta orilla. Mira nomás, ¡qué bonito! ¿Veis? La tarizana, el solito. ¡Ay! ¡Está frío! ¡Wow! ¡Qué chido se mira, mi amor! ¡Miren qué bonito! ¡Mira, Natani! No importa, pero es un control de juego. No hay de... Es un Xbox, chicos. Sabes que solo jugué PS, PlayStation, pero es la tarjeta de cuentas. Exactamente. Pero siendo la esposa de un chico de PlayStation, por ejemplo, ella debería saberlo. No, no, esto es realmente bueno. Esto es increíble, gracias a todos. Ya, I'm giving up. Compré unas cosas que ni siquiera se acomodan como yo quiero que se acomoden, que es lo que les enseñé que quiero que poner ahí donde está el chivisten. Nada más no se acomoda, no sé cómo pegarla, no sé cómo. Y también compré estas dos, que me imagino que su propósito es como... Tienen este arquito como para colgarse, pero entonces yo los quería como que poner aquí, así. Son dos, una aquí y la otra pues iría acá del otro lado. Pero nada más no se dejan acomodar. Aquí ya pues acomodé el venadito. Que ahorita les voy a quitar las tags y todo. Esta que dice Gather around the Christmas tree. Esta me encantó. Suena. Y pues aquí abajo ahorita voy a traer una canasta para ponerle una pillow. Como tenía la pillow de Fo, así voy a bajar la canasta otra vez porque la había guardado. Y le voy a poner una pillow así blanca para que se mire más white. También estaba pensando poner esas acá. Como así colgadas y se miraban bonitas, pero pues no sé con qué pegarlas como ya les dije. Y también estas botitas. Estas botas de hecho las letras las compré aparte y se las acabo de pegar ahorita. Sueltan mucho glitter también. Pero sí, la M de Maritza y la de Aldo. Y siento que a lo mejor voy a terminar colgando estas botitas aquí. No sé, hay como que ponerlas aquí al lado de la chimenea o acá en la esquina. So, eso fue lo que les dije que nada más no se acomodó ahí. Aquí puse ese pinito grisecito y este pinito blanco de este lado. Y acá abajo puse esa casita con nieve. Y acá en medio puse esos tres ositos de nieve. Este adornito blanco que me encantó. Y ya, son las únicas decoraciones que hay aquí. Y aquí, oh my god. Esta área me encanta, no sé por qué. Ah, este pinito blanco. Que me costó muy barato, por cierto. Como tres, cuatro dólares. Y lo puse arriba aquí de los coasters. Para que se vea un poquito más alto. Me encantó también. Es como de peluchito, pero sí pesa poquito. Y este venadito. Está súper cute. Estos dos los compramos ahorita en la tienda. Y ocupé esta canastita para ponerlos aquí. Como quiera la cookie jar. Que ya está bien vacía. La voy a llenar de como quiera que la vamos a dejar. Y acá, este tenía diferentes bolitas, diferentes colores. Así que quité todas las cafés. Y nada más dejé como que las blancas y las cafecitas claras. Para que se mire pues más guay. ¿Ustedes creen que esto se mira mal ahí? Es que está súper difícil como de enrollarse y cosas así. Entonces, como que no se mira. Que es una espiral bien. No sé, se mira raro. Y miren, acá está la basura que ya soltó. Te voy a tener que hacer vacuum aquí. Pero sí, está como que muy difícil de acomodarse. Como quiero que la vista esté para allá. Pero esto se resbala. Ay, no sé. Estoy súper confundida. Y ya me voy a dar problemática. Pero dije, lo voy a intentar. Y como que sí me quedó al principio. Pero no sé. Como que se acomoda. Se cae. Y mi idea es como para que no se mire tampoco tan vacío. Luego colocar las botitas aquí. Así que hay la entryway table. Así es como se mira. Yo estaba planeando pues que estuviera más blanco. Pero yo creo que voy a regresar a la tienda a comprar un poquito de cosas más aquí. Y lo copamos porque ya no tiene sus relojos del trabajo. Las llaves. Unos cuantos lapiceros que ya se lleva el trabajo. Y aquí es súper fácil porque, you know, grab and go. Y no sé. No sé. Estoy súper cansadísima ya. Las botitas las voy a dejar aquí nada más colgadas. Mientras eso también lo voy a dejar aquí. Luego veo cómo lo arreglo. Luego veo cómo lo acomodo. Por acá también tengo demasiada cosa blanca en el piso. Que tengo que barrer toda la casa. Voy a tener que barrer ahorita de bolón ping-pong. Andamos bien. Arrasamos comprando todo. Menos el arbolito de Navidad. Pero aquí todavía sigue mi husband. Hardworking men. Miren nomás. So, tres, seis, nueve. Eran dos de los que compramos. No me muero nada más nueve. Y miren los venaditos. Qué bonitos se miran. Este mueve la cabeza para arriba y para abajo. Y este pues para la derecha. Y para la izquierda. Y así es como se mira también. Les voy a dar un look más de lejos. Uy, ya se mira más chido. Se mira hasta como que color azul. Snowmen. Los dos venaditos. Allá tenemos a Santa Ho Ho Ho. Y el arbolito de Navidad. Y el arbolito de Navidad. Y el arbolito de Navidad.